Cada vez son menos los aliados con los que la familia Flores Moreno cuenta dentro de Telecinco, y es que a la vista está que apoyar a esta familia dentro de Mediaset es no solo remar a contracorriente, sino incluso jugarte el despido. No es de extrañar ya que programas que parecían amigos como el Diana Rosa Quintana o Ya es Mediodía sean los primeros en mal meter sobre Antonio David y hoy precisamente el Fresh volvía a hacer gala de sus tretas a la hora de informar sobre Olga Moreno, pues el programa comandado por Sonsoles volvía a airear las imágenes de Olga yendo a ver a su familia Sevilla y dando a entender que la ruptura es más que evidente. No obstante, Marta López, cansada de mentiras, remarcaba callando la boca o nega que las imágenes eran de hace semanas. Un detalle con el que Sonsoles hacía saltar la liebre y es que, como todos sabemos, este fin de semana ha ocurrido lo contrario a lo que los programas de Telecinco sostienen. Olga, lejos de hacer vida separada de su marido en Sevilla, salía a la calle en Málaga para mostrarle su apoyo, uniéndose a la concentración de la marea azul.